De ahora, aficionados, la próxima pelea está pactada por cuatro asaltos, peso, vuelta. Los tres jueces por este combate, Manolo Alcocer, Camariel Ascorra, Iván Sánchez, y encargado del ring, el referee, Lauro Sánchez. Presentaron primero la esquina roja, con los calzoncillos blancos, y un peso de 142 libras y un cuarto, 60 kilos, 500 gramos. De Cancún, Quintana Roo, México, presentando Gustavo Zorro Martínez. En la esquina azul, con los pantalones rojos, con dorado, y un peso de 146 libras, 66 kilos, 200 gramos. El invicto, con siete ganadas, cero derrotas, y cinco ganadas por knockout, de Los Ángeles, California, de los Estados Unidos, Emanuel Artista Medina. ¡Pobres! Evitemos golpes prohibidos, en caso de que uno caiga, el de pie se irá a la esquina blanca para que inicie con Teo. Cuando yo les diga, sepárense, sepárense, no cometan errores, para que no les vaya puntos. Suerte, mucha suerte, quedándome los peces. Bueno, esperemos que los peladores estén menos nerviosos que el referee en esta ocasión. Que sea una buena pelea con la que iniciamos esta función de boxeo. Bienvenido, Juan Obregón, ¿cómo te va? Muy bien, Mauricio Iñaki, un gusto saludarlos, amigos. Buena función. Y recuerden que como estelarista estará el J.O. Thompson. ¿Cómo estás, Iñaki? Saludos, compañeros, muy buenas noches. Exactamente, ya inicia este primer combate. Y vámonos, porque es en tu voz, Juan Obregón. Gracias, Iñaki. Primer round en marcha. Zurdísimo, el hombre que hay que tener presente es el que trae. Los calzoncillos ahí muy elegantes, en un color rojo sangre. Medina, de apodo el artista, aunque ahí se está dejando meterme, trae en corto. Salió bravo Gustavo El Zorro Martínez, que en el aparador es el cordero a sacrificar. Tiene un récord muy inferior. De hecho, apenas en los albores del profesionalismo, el hombre de blanco parece que se cayó, Iñaki, el rival originalmente pactado para pelear contra el artista Medina. Y entró de reemplazo El Zorro. Veamos qué tal lo hace. Muy prematura la carrera de, en esta ocasión, de Gustavo Martínez, que exactamente presenta una marca de solamente una derrota, una pelea y la misma por una derrota. Zurdísimo, Medina, de nombre Emanuel, originario. De Alhambra, California, reside en Los Ángeles. Por eso lo ven abrir con la derecha a sus ofensivas. Y sin embargo, a pesar de ser bastante más largo de brazos, de hecho dio fácil, pues unos cuatro libras más. ¡Oh, qué zurda le metió! Ahí estuvo en el límite de la división de los welters cuando su rival realmente dio el peso de un superligero y ya está sintiendo la mano que mece la cuna. Le están entrando todos esos golpes curvos, Iñaki. Están entrando muy buenos golpes por parte de Manuel Medina, quien muestra buenas cualidades, muy bien parado, mostrando bien la guardia, mostrando bien cómo se para en esta lona de la arena quequi. Y hasta el momento, Juan, nos resta un 90 aproximadamente y es el que ha propuesto más la presión. Así es. Vamos a ver si, como dice nuestro compañero Mauricio Sayun, le hace honor a Sumote el artista Medina. Se le ven buenas cosas. Me extraña que no estire el largo de su brazo derecho en forma de ya, pero vean esa izquierda. Ya con aires de bolo punch, con todo el swing del brazo, doble chicote de izquierda. Trabaja muy bien las zonas blandas, aunque ahí también la riposta bien al mentón de parte del zorro. Pero se está llevando bastante candela, defensivamente le entra demasiado al zorro. Lo de él, Aleguas, Mauricio Sayun, vemos que el hombre de blanco lo de él es atacar, porque cuando se defiende le entra de todo y sin medida. Y ha atacado tal vez con la misma cantidad de golpes que su rival, pero cada vez que Manuel Medina mete las manos, cimbra a su rival. Esa ha sido la gran diferencia, que siente mucho más los golpes, el hombre más bajito, el de pantaloncillos blancos, que el invicto hasta ahora, Emanuel Medina. Wow, sin embargo es valiente el zorro, no le gusta su rol de underdog de Benjamín. Y la verdad se está fajando, la verdad si lo llegan a noquear, no fue por falta de bravura, se le está rifando y cuando menos ya subsistió este primer round que aquí culmina. Se han ido ya los primeros tres minutos de esta pelea pactada, cuatro episodios en la categoría winter, y hasta el momento el mejor ha sido el que usted aprecia aquí en la esquina azul, vamos a escuchar las indicaciones. Cállate para arriba, misma mano, ya se va a caer ahorita, no va a haber una repetición de golpes, ¿ok? Tira por un dos. Es que tira de uno en uno, quiero que tira un poquito más de dos en dos, ¿verdad? Rectos, rectos a la cara y al lópez a la derecha, ¿sí? Tira mucha derecha porque es zurdo, es zurdo. Diferencias en las indicaciones, Mauricio, en una esquina, en la esquina azul de Manuel Medina, ya se le están dando las indicaciones para poder salir a flote, en tanto en la de Gustavo Elzorro Martínez, algo que deja que decir. Sí, muy optimista en la esquina de Medina, sí, se sabe, superiores, pero mira que bien leída la pelea por parte de la otra esquina, de la esquina del zorro, es cierto, es lento Medina, de ahí puede aprovechar para entrarle. Cuando estamos viviendo ya las acciones del segundo capítulo de esta historia, Emanuel Medina de los Estados Unidos, de Los Ángeles, enfrentando a este cancunense que va con todo en este segundo asalto en el inicio y apretó en una esquina a Emanuel Medina, el artista Gustavo Martínez Elzorro. Que sí, metió muchos golpes en el primer round, la verdad es que no tiene una gran defensa Emanuel Medina, sí, es un tanto lento como bien apreciaban en la esquina del zorro, pero cada vez que mete las manos Emanuel Medina, cimbra al hombre de los tatuajes, que parece más neozelandés con esa cantidad de tatuajes, así muy de ese estilo de esa región del mundo y también su look no parece de Cancún. Y ahí está lo que decíamos, el ataque arriba y como de inmediato siente la fortaleza el zorro, otra vez ese golpe volado de derecha que va a dar al oído. Y que hace retroceder al zorrito que reside ahora esta izquierda, recta, potente de parte de Emanuel Medina. Un Emanuel Medina que supera ampliamente en altura a su rival, mide un 81 Emanuel Medina, bastante alto para la división y por ello le conviene tirar golpes rectos, aunque los sopers Iñaki los ha conectado bastante bien en este pleito. Los ha conectado bastante bien y es que es la manera como levanta en esta ocasión a Gustavo el zorro Martínez cuando se le mete en terreno corto y es así como lo ha estado manejando, manteniéndolo a la distancia, habiendo su ataque con la derecha y rematando con la izquierda como en estos momentos se aprecia. Ahí combinación arriba, un golpe cortito que sí dio en el mentón del zorro y va para atrás el zorrito cuando quiere animarse y viene esta receta de golpes de parte de Emanuel Medina. Va un tanto hacia atrás pero aún así sigue tirando golpes. Es bravo el zorro, el de pantaloncillos blancos, que sí lleva una sola pelea profesional, la perdió, pero eso no quiere decir o que marque ya una tendencia en su carrera, se ve que no es tan malo y de que puede componer ese récord de un momento a otro. Ahora enfrentando a un invicto y no se ha visto mal. Ahí poniendo los guantes pero la potencia que tiene Emanuel Medina, terminó por abrir esa guardia, le rebotó y puso los guantes en su propio rostro. Y ahora va con ese jab de derecha, preparando el izquierdazo, pinta tan solo. Se va a acabar este segundo capítulo. Interesante pelea con la que arrancamos esta noche de puños, función de boxeo que cierra este ciclo del 2014 a través de nuestras pantallas. Se fueron dos. Cerrando de mejor manera en esta oportunidad Emanuel Medina y vamos a apreciar las acciones de lo que fue este segundo episodio, la forma como entraba con esos óperes Emanuel Medina. Así de esta manera y después con este volado de derecha, un ganchito en el rostro de Gustavo El Zorro Martínez. Se han ido ya dos episodios a la espera de que suene la campana. Esto es parte de los mejores golpes, Juan. En especial los óperes que conectaba en este segundo round. Me gusta cómo toma vuelo, se asienta bien sobre el cuadrilátero. El artista Medina no le importa recibir Iñaki con tal de que lleven sus golpes todo el swing del brazo. Ya se ha anunciado la señal para que salgan los seconds. Y de esta manera estaremos ya dando paso al tercer capítulo. Ya les cayó Emanuel Medina en la esquina de Emanuel Medina que decían que se caía en el segundo. No fue así, ¿no? Salió más bravo de lo que se pensaba adelante, Juan. Gracias, Mauricio. Ya bolita de cristal no tuvieron. Ahí en la esquina del artista Medina que sigue haciendo lo suyo en la ortodoxia del boxeo. Como es zurdo abriendo sus ofensivas con el jab de derecha y luego rematando con la izquierda. Pero ahí se mete al terreno de salvajes. Lo que le conviene. La única esperanza, la única estrategia, la única táctica, Iñaki Arzate, que salta a la vista, que le podría dar algunos dividendos al hombre de blanco. Pelear en corto. Es lo que ha manejado durante estos tres episodios, lo que va de este tercer round. Y exactamente en el segundo también se metía en terreno corto. Lo mismo hizo en el primero. Alcanzó en la recta final del primero a conectar un buen derechazo en el rostro de Emanuel Medina. Y esa es la tendencia que al parecer seguirá en sobre. Sí, porque además la diferencia de estatura es abismal. Prácticamente lo puede ver usted ahí en esa perspectiva. Le saca una cabeza entera. Y eso lo aprovecha con esos látigos que tiene de izquierda y también con esos aguijones de derecha que suelta. Cuidado, parecía golpe ligeramente bajo. Al sur de la frontera no se percató de eso. Laura Sánchez, el referee. Y sigue metiendo metralla Medina. Mayor cantidad de golpes las que tira el hombre de rojo. Más esporádico lo que hace el de blanco también. Hay que decir en descargo de él, Iñaki, que no es fácil cuando te llaman ya con mucha premura hacia un combate. Podrás estar preparado físicamente, pero igual ni siquiera estaba entrenado con sparrings, etc. para enfrentar a un zurdo. Sí puedes tener las condiciones físicas, pero tal vez la estrategia y la forma como enfrentar a tu rival le han dado casos y conocías desde antes cómo se paraba en el cuadrilátero. Podría ser de mucha ayuda en esta ocasión para Gustavo Martínez, que ahí tira el protector bucal. Sí, y tampoco se entera el referee. Y por eso le están gritando, cuidado con esa izquierda, es peligrosa. Por fin, ahí le gritaban. De la gente de Pepe Gómez, Mauricio, era quien le decía, está boxeando sin el protector anatómico bucal. Sí, y mire, me pareció accidental. El mismo zorro, de repente, hace el gesto, ¿no? De que, caray, se cayó el protector bucal. Denme un respiro para que me lo pongan. Pero bueno, fue accidental y ya está de regreso. Ya es la segunda mitad del combate. Está pactado solo a cuatro vueltas o menos. Un saludo para Mercedes, mi hermana, hasta Malinalco y a toda esa región. Bien, la maquinita de golpes ahí, de Emanuel, el artista Medina, que ya lo iremos viendo contra boxeadores de mayor talla. Tiene lo suyo, me parece que no aprovecha la longitud de sus brazos, que es de 1'82 por 1'81 de su estatura. Yo lo decía, Mauricio Sayun, muy largo, muy alto para la división de los welters. Bien ahí, nuevamente. Medina tiene 26 años. ¡Wow! Izquierda en forma de recto. Ahí sí le sacudió la cabeza de forma por demás dramática al valiente Zorro Martínez. Acabó el tercer ramo. Con algunas complicaciones, Gustavo, el Zorro Medina es como llega a la esquina roja. Sí, las mejores acciones de este tercer capítulo. De nuevo cuentan los uppers por parte del artista Emanuel Medina. Así se han ido ya tres episodios, nueve minutos de actividad desde la arena Kequi en Playa del Carmen. Lo llevaba a la esquina azul, ahí tratando con sus combinaciones abajo y arriba por parte de Gustavo, el Zorro Martínez. Mauricio, parte de lo que hizo durante este tercer capítulo. Vivimos el round más claro a favor de Medina. Me parece, al principio tuvo demasiadas complicaciones. Le metieron mucho las manos. En este tercer round casi ya no golpeó el zorrito Martínez y fue mucho más claro el avance de Medina que aunque es esporádico, no tiene esa combinación de golpes continuos que sean demasiados en una ofensiva como le han pedido en la esquina. Pero aún así ha sido mucho mejor que su rival. Veremos qué sucede en este cuarto capítulo. Será el último. Entonces, Emanuel Medina de Los Ángeles enfrentando al cancunense Gustavo Martínez, el Zorro. El de pantaloncillos blancos. Y va a seguir atrevido, por supuesto, Martínez, el zorrito. Que eso sí que Valentí ha mostrado en este pleito. Y no le importó que su rival tuviera 7-0 en el récord. Fue a buscar el pleito desde el inicio. Pero sí ha sentido bastante fuerte los golpes de su rival. Y lo ha cimbrado. Emanuel Medina que sí tiene más técnica. Por algo le nombran el artista. Tal vez no tan estético como uno pudiera esperar por ese apelativo. Sin embargo, sí dibuja algunos muy buenos golpes. Sobre todo ese recto de izquierda. Lo ha metido bastante bien. Y los supercuts que le han dado buen resultado cuando se viene a pelear en corto el zorrito. Como ahora intenta hacerlo después de una serie de golpes abajo a las zonas blandas. Y ahí a la distancia, esas izquierdas que decíamos podía hacer explotar en el rostro del zorro. Dos continuas que dejan un tanto parado al zorro Martínez. Función de boxeo desde Playa del Carmen en Quintana Roo. Qué buen golpe ahí a las zonas blandas con esa derecha poderosa de Emanuel Medina que estará buscando su octava victoria en el terreno profesional. Tiene cinco knockouts en su haber. De siete victorias, cinco knockouts. Hoy se encontró un rival difícil para ello. Ha resistido bastante. Este Gustavo Martínez es un hueso muy duro de Roer Iñaki Yarsa. ¿Y qué ya refleja cansancio, Mauricio? ¿Cómo se aprecia? ¿Cómo empieza a respirar por la boca? Abre mucho ya la boca tratando de exhalar aire. Y de esta manera es como está terminando el cuarto round. Esa serie de izquierdas. La cuarta que le mete casi consecutiva. Y ya dice el referee, ¿saben qué? Esto se terminó. Con una buena cantidad de golpes de izquierda. Decíamos el arma que mejor dibujaba. Emanuel Medina con eso terminó el combate. Y cuando parecía que se iba a ir a la decisión, termina por agenciarse un knockout más en su historial. Así que palomita para Emanuel Medina. Buena victoria, Iñaki. Muy buena victoria por parte de Emanuel Medina. Nos demostró las combinaciones que tiene. El poder de los puños que tiene. En varias ocasiones abrió la guardia de Gustavo El Zorro Martínez. Juan, y también detallar la forma como hay que mejorar por parte de El Zorro Martínez. En esta ocasión una pelea cuatro rounds, que son las que se manejan al inicio de la carrera profesional. Sí, cuando entra uno al terreno de paga, normalmente se suele boxear a cuatro asaltos. Demasiado dispar el nivel de los dos pugilistas. Se ve luego, luego en lo grácil, incluso en la forma física del hombre de rojo contra un hombre menos preparado, también en lo atlético. Y vean qué bueno que detiene ahí ya el combate. El referee me parece oportuna la detención. Iñaki, no sé qué opinas, porque ya no estaba teniendo una respuesta importante del rival y ahí es mejor salvaguardar su salud. De acuerdo contigo, porque ya vamos a apreciar cómo de esta manera, después de esta combinación que remataba en el rostro de Gustavo El Zorro Martínez, aquí la forma como ya tiraba el protector vocal, ya estaba cansado El Zorro. Vamos a luchar la decisión. El salto de referee para la pelea, para el ganador por knockout técnico, se mantiene invicto, Emanuel Artista Medina. Emanuel Medina, los dos minutos con tres segundos del cuarto episodio, se lleva a la victoria. Por knockout técnico, cuatro izquierdazos tremendos que dieron en el rostro de Gustavo Martínez. Ahí decidieron parar la contienda, sí, terminó siendo mejor Emanuel Medina. Tiene punch, tiene una buena pegada este muchacho y de ocho victorias son seis knockouts en su haber. Le hace falta tal vez tener mayor velocidad, más continuidad de golpes y mejorar un poquito defensivamente, pero ese punch que tiene, ese poder que tiene, le ha permitido tener todas estas victorias y varias por la vía del knockout. Y nuestro segundo, en nuestro momento exacto, llegó justamente en el cuarto episodio, la forma como concluye la pelea, de esta manera con la combinación, abría con la derecha y remataba con la izquierda Emanuel, el artista Medina, y así tenía que intervenir Lauro Sánchez para parar el combate. Muy buena recta por parte de Emanuel Medina. ¡Gracias! ¡Gracias!